Ya estamos en la mesa del día de hoy, este lunes, en la mesa de coyuntura, con los abogados Roberto Saucedo, de Ciudadanos Artos, y el abogado Alberto Muñoz Vázquez. El tema es la designación de dos nuevos magistrados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ha venido recibiendo críticas, bueno, de los aquí presentes, pero también de organismos de la sociedad civil, como el Consejo Coordinador Empresarial de León, el Observatorio Ciudadano de León, y hasta los partidos políticos que votaron por ellos, algunos ya se andan arrepintiendo. Pero, señores, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Roberto, que hace mucho que no nos veíamos, abogados. Muchas gracias. También gracias. Muchas gracias por la invitación, al contrario, es una oportunidad para mí, estaría un gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a empezar con usted, que presentó un recurso legal, un amparo, objetando esta decisión donde el gobernador le propone al Congreso y el Congreso aprueba la designación de dos nuevos magistrados en el Tribunal de lo Contencioso Abogado. ¿Por qué un amparo? ¿Qué considera que lo sustenta? Bueno, primeramente, por lo que lo presenté, se ve por ahí precisamente lo de las notas, los periódicos, en redes sociales. Y bueno, dije, yo puedo hacer algo por ese nombramiento, voy a analizarlo, qué es lo que se está argumentando, por qué se nombró y en su caso, qué artículos estarían violando. Vamos a ubicar los nombres de los dos magistrados. Es Guillermina Valdovino, que venía de ser directora jurídica de la Secretaría de Gobierno. Así es. Y Cuauhtémoc Chávez. Chávez Muñoz. Chávez Muñoz, que venía de ser, bueno, pues funcionario también de la Secretaría. Secretario técnico. Secretario técnico del gobernador. Así es. Adscrito a la Secretaría Particular del Gobierno del Gobernador. Así es. Bueno, entonces, pues me puse a elaborar el amparo. ¿Cuál es lo que lo sustenta? Bueno, ahí yo considero que se está violando un derecho humano de acceso a la justicia que se contempla en el artículo 17 constitucional. Por ahí sí he recibido, intercambiado por ahí con compañeros abogados. Y creo que a lo mejor están un poquillo confundidos. Porque si me refieren, dicen, oye, tú no fuiste parte de la terna, de los magistrados. A ti no te afecta. Digo, vamos, yo no... No afecta como ciudadano. Me afecta como ciudadano mi derecho humano de acceso a la justicia. Que todos tenemos derecho a un acceso a la justicia de calidad, de personas capacitadas. Y con base en ello presenté yo el amparo. Y se me erradicó, se le dio entrada. Ahorita estamos todavía en el periodo de que las autoridades tienen que dar contestación. Tienen que rendir su informe justificado. Y bueno, pues estamos a la espera para ver qué más podemos hacer. El tema central es, y con esto ya paso también contigo, Roberto. Que estos dos personajes pueden tener todas las calificaciones o las competencias. Pero que vienen de trabajar muy directamente con el Poder Ejecutivo. Que es uno de los sujetos a los cuales puede implicar en un proceso este tribunal. Bueno, yo creo que ahí afecta la credibilidad. No es sano que tengan ese acercamiento con el gobernador. Supone que es un tribunal imparcial. Yo creo que estarían afectando por ese lado la imparcialidad. La confianza más que nada de nosotros como ciudadanos a la hora de acceder. Pues creo que estaría por ahí viciado cualquier resolución máxima. Si nos tocaría un asunto con el gobierno, creo que estaría... Pues que son todos asuntos con el gobierno, ¿no, Roberto? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un espacio... También conoce del ámbito municipal. Son los dos ámbitos. Poder Ejecutivo, Estatal y Municipal. Bueno, ¿tú cómo ves las cosas? Bueno, aquí el tema de... Que de alguna manera ha recibido mucha defensa por parte incluso del PRI. Del PRI, curiosamente, y del PRD, que pues ya es más panista que de izquierda. Bueno, es el siguiente. En la ley orgánica para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el personal jurídico tiene la obligación de tener la especialidad en justicia administrativa. Y lo que han defendido, lo tengo incluso documentado, es que este requisito se exige nada más para el personal jurídico. Ellos entienden que el personal jurídico es secretario general del tribunal, hacia abajo. Magistrados, no. Proyectistas, etc. Proyectistas, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, que es propiamente el personal estrictamente jurídico. Aquí la crítica que desde mi óptica tiene sustento es la siguiente. Una norma no se puede interpretar de manera literal. No se puede interpretar de manera letrística. Hay muchos métodos de interpretación. Si nos atenemos a ello, la interpretación histórica, que data de cuando fue emitido el código, pues lo que buscaba era que quienes llegaran a ocupar la magistratura fueran personas especialistas en el tema. Entonces, es un absurdo interpretar la norma en el sentido de que si eres propuesto para magistrado, no necesitas ser especialista. Porque es lo que le piden a los subordinados que no toman decisiones, que nomás ayudan a la toma de decisiones, no se lo piden a los titulares. Así es, quien toma la decisión es el titular de cada sala. Y ellos son los que no tienen estudios de especialidad. Toda proporción guardada es como si dijeras, el camillero, la enfermera y el anestesiólogo tienen que tener estas competencias. El doctor no, porque bueno, pues el que va a operar como quiera. El jefe del equipo tiene que tener las competencias del resto de sus subordinados. A ese extremo estamos llegando en interpretación, que la verdad es muy lamentable, vi la declaración de Jorge de la Cruz, del coordinador de los diputados del PRI, que incluso ya en un, la verdad es que es un total, una total desfachatez. A ver, acláranos una cosa. Sí. Yo le preguntaba ahorita al abogado, antes de entrar al aire, aquí no se presentan ternas, como es en el caso del Poder Judicial, son designaciones unipersonales. Son propuestas unipersonales. El gobernador propone y el Congreso dice sí o no. Así es. Porque no hubo ternas, se dice. No, no, no hay ternas. Todas esas vacantes, sí. No hay ternas. Y políticamente, ¿qué les dice? Que en el momento en que hay una oportunidad de ocupar estas dos magistraturas, dos vacantes, el gobernador decida estrictamente mandar a dos gentes de su círculo íntimo. Está previendo algo. Se nos olvida una cuestión que creo que es muy relevante. Los tribunales de lo contencioso administrativo están potencialmente destinados a convertirse en tribunales de justicia administrativa de acuerdo a la reforma anticorrupción que está en progreso en este momento. Aquí el riesgo es el siguiente. No sé si el abogado también coincide. Le deben el puesto al gobernador los actuales magistrados, los más recientemente designados. Vienen de ser subordinados directos de él. Si el día de mañana, ya en la implementación del sistema anticorrupción, un servidor público del Poder Ejecutivo es enjuiciado, porque eso va a ser prácticamente lo que va a pasar, enjuiciado en materia de derecho disciplinario, y le toca resolver a uno de estos magistrados, la posibilidad de que se pida clemencia, de que se pida un trato diferenciado, es altísima. A legatos de oreja. A legatos de oreja, incluso telefonazo. Línea. Línea. Y mira, no está bien que yo lo diga, pero yo trabajé hace años en la administración. Me consta que hay línea directa del gobernador en turno a los magistrados del contencioso. Siguen siendo subordinados del gobernador. Entonces, ¿qué justicia administrativa? Les aprueba su presupuesto a las que trae finanzas. Y de hecho le deben el puesto, desde ahí empezamos. Le deben el puesto. Y si observamos, todos vienen ligados al gobernador en turno. Entonces, ese es el riesgo, que la implementación de la justicia administrativa en materia de anticorrupción sea selectiva, muy selectiva. Entonces, realmente no vamos a avanzar. No es la primera vez que Miguel Márquez manda una señal de este tipo. Ya pasó con la designación de Isabel Tinoco en la Contraloría, cuyos resultados están a la vista. Ya pasó también en sus promesas de transparencia de los primeros días del gobierno, que han quedado en nada, tampoco a la vuelta de los meses. Los mayores procesos de licitación y de compra de montos multimillonarios se han hecho por designación. Medicamentos, por ejemplo, sí. No hay mucha opacidad. Es una señal más de que el gobernador Márquez no trae un compromiso con los temas de lucha contra la corrupción, de transparencia, como lo están viendo. Y también les quiero preguntar, esto en el marco en el que se está pensando seriamente que puede ser un prospecto para la candidatura panista a la presidencia. Nick, si quieres contestar. Eso ya más grilla que cuestión jurídica, abogados. Bueno, precisamente, yo quiero hacer hincapié. Yo, la verdad, no conozco personalmente a los magistrados. No es nada personal. De hecho, curiosamente, el viernes yo estuve en una asamblea extraordinaria de la CONCAM, que venían abogados de toda la República. Y, curiosamente... ¿Qué es la CONCAM? Es la Confederación de Asociación y Colegios de Abogados de México. Y, curiosamente, pues, ahí me tocó que estaba en la mesa la magistrada Guillermina. Yo me presenté con ella. De hecho, yo me presenté con ella. Y le comenté que no era nada personal. Yo, la verdad, no... No, esto yo no lo hago por política, por grilla. Yo lo hice... Pues, como abogados, siento que es una manera de contribuir, ¿sí? Al respeto a los derechos humanos, a la ley. Es nada más con esa finalidad. ¿Cómo se lo tomó la magistrada en que llegara usted? No, me dijo que no había ningún problema. Me dijo, ok, entonces, usted... Yo directamente me presenté y me dijo, ah, entonces, sí, yo soy, ah, no hay problema. Ahí, este, bueno, nos sirvieron ahí a la comida, comimos ahí. Yo me tuve que retirar. Ella todavía ahí se quedó, pero no lo hago yo con ninguna fara. Ok, en el tema de, ya no tanto grilla, sino yo creo que lo que objetivamente se ve a través de los medios y en la vida diaria es, el gobernador no trae un compromiso de transparencia. Y voy a hacer una reseña histórica muy breve. No olvidemos, ¿de dónde viene el gobernador en sus puestos de lucha anticorrupción? Él fue el secretario de la gestión pública cuando tronó el tema de los escándalos de Juan Manuel Oliva. ¿Qué pasó en la Secretaría de la Gestión Pública respecto de la administración de Juan Manuel Oliva? Nada. Absolutamente nada. ¿Quién fue el candidato oficial de Juan Manuel Oliva? Fue él. Él traía una propuesta al final del sexenio de Oliva de desaparecer la gestión pública para transformarla en la Contraloría General del Estado. Precisamente porque la veía demasiado abultada en personal, con pocos resultados. Entonces, él quería hacer un cuerpo más compacto, más efectivo. Y ya cuando tiene el poder en sus manos, se olvida de esa propuesta que era de él. Tenemos ahora una secretaria de la transparencia que, de acuerdo a los números, pues ha dado muy pocos resultados en sancionar. Y sigue del mismo tamaño. Y sigue del mismo tamaño. Y no va a haber cambios. Ya se dio unos cambios, no va a haber cambios, se va a aventar el resto del sexenio. Tercero, es un gobierno, el de Miguel Márquez, en donde no le interesa la capacitocracia, no le interesa llevar a los más aptos al gobierno. Le interesa llevar a los amigos. Hay meritocracia, claro que sí hay meritocracia. Y lo acabamos de ver hace pocos meses con personal que está ganando arriba de 100 mil pesos mensuales con un nivel de secundaria. Y no es uno, son más o menos 40 casos. Están documentados. El servicio civil de carrera famoso. El servicio civil de carrera funciona, pero nada más es para que la gente se emocione de que va a trabajar en gobierno. A ciertos niveles. A ciertos niveles, nivel 11 hacia abajo. Entonces, es bien lamentable que tenemos gente muy joven estudiando, posgrados, especialidades, licencias, bueno, y preparándose día a día. A lo más que pueden aspirar sin ser parte de la política es al nivel 11. La señal que estamos recibiendo es que no se necesita perfil para llegar a los otros partidos. Pero si eres miembro de un partido, en este caso del PAN y talacheas y todo, poco importan tus habilidades. Pues no necesariamente del partido, sino si eres cercano a quienes detentan el poder. Porque hay mucho panista desempleado también. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es, quien está cerca del poder, aunque no tenga estudios, va a llegar. Y vamos a tener hombres de orquesta. Acabamos de tener algo, y viene el caso por lo siguiente. Marco Rodríguez. Yo lo puedo decir claramente. Acaba de ser designado. Marco Rodríguez. Primero me resultó, en lo que tengo de remembranzas históricas, me resultó especialista en derecho laboral y fue subsecretario del trabajo. Luego, especialista en política pública de asistencia social y estuvo como subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Social. Y ahora resulta que el señor es especialista en seguridad pública. Entonces, yo no entiendo, la verdad, cómo nos quieren vender la idea de que es un gobierno profesional si están poniendo a puro inexperto al frente de las decisiones fuertes del gobierno. Lo que ya pasaba en los regímenes PRI, está reciclado ahora por los panistas. Lo lamentable es que el PAN nos prometió que iba a haber un cambio. Del PRI ya lo sabemos. El PRI se vende al mejor postor. Ahorita, como oposición, es más panista que los panistas. Realmente, no hay oposición en Guanajuato. Y lo que estamos viendo en el PAN es que no es creíble que se nos venda la idea de un gobierno profesional con este tipo de decisiones. Esa es mi opinión. ¿Pasa lo mismo con estos magistrados? Pasa lo mismo. Si observamos los currículums, te los voy a dejar, los hemos obtenido a través de unidad de acceso. Vas a observar que se está premiando la meritocracia. Y muy breve, la magistrada Guillermina comenzó su carrera en el 2000 en el Congreso del Estado dentro de lo que era la Dirección General de Gobierno y Servicios Jurídicos en la Secretaría de Gobierno. Antes de eso fue asesor jurídico en la Dirección General de Apoyo Parlamentario. De esa fecha, al día de hoy, no ha dejado de trabajar en el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del año 2000 al 2016. Toda su carrera ha sido en el sector público. O sea, si alguien objeta una decisión de un funcionario estatal, muy fácilmente, y esta cae en la sala de la magistrada Valdobino, ella va a tener que llevar a cabo un juicio administrativo contra alguien que seguramente conoce, contra un colega, un compañero de trabajo de muchos años. Sí, definitivamente. ¿Eso, abogado, vulnera el derecho a una justicia con equidad? Yo creo que sí. Precisamente esos fueron los motivos por los que yo insté el juicio de amparo, porque aquí está la imparcialidad de la persona en esos casos. 16 años es una carrera profesional larga en el Poder Ejecutivo. Sí, y como te estaba diciendo aquí, licenciado, más que nada aquí se hace una interpretación. Digo, lo que he visto en los medios, como refiero, no me han contestado todavía, no han rendido los informes. Entonces, dicen que es nada más para el personal jurisdiccional. Sin embargo, yo por ahí me di a la tarea de investigar la definición de personal jurisdiccional, pues incluye a los magistrados. Lo tendrá que interpretar ya el juez que tiene este amparo. Y si se hace una interpretación aislada, no integral, de la ley orgánica. Dice, es que el artículo 8 dice esto, no dice que tenga que tener... Sí, pero el 22 sí lo establece, entonces tenemos que conjuntarlo. En el caso de Cuauhtémoc Chávez... En el caso de Cuauhtémoc Chávez, su carrera es muy similar. El señor trae dos maestrías, sí, pero las trae en materias que no son administrativas. Trae una maestría en Derecho Constitucional y otra maestría en Derecho Civil, para empezar. Pero su carrera profesional, debo ir del puesto más reciente hacia atrás. El más reciente fue Secretario Técnico del Gobernador, de marzo del 2003 a la fecha en que fue designado. O sea, más cercano no puede haber, Secretario Técnico. Secretario Técnico, o sea, era uno de sus brazos. Tiene un secretario particular y tiene un secretario ejecutivo. Y el secretario técnico se supone que es el que observa la legalidad de todo lo que el Gobernador... Así es, revisa las firmas, revisa lo que va a firmar, por ejemplo. Antes de eso, ¿qué era el señor? ¿Puede llegarse al extremo de que un documento o una decisión que haya pasado por las manos de Cuauhtémoc, él mismo tenga que, si alguien se inconforma, tenga que revisar un caso en el que él participó directamente? Tendría que excusarse por que la ley así lo prevé, pero sí, va a haber muchos casos en donde él tuvo la mejor participación y los va a revisar. Ahora, desde la óptica de un juzgador... Antes de eso, ¿qué fue? Secretario Particular del Secretario General de Gobierno. Eso fue del 17 de abril y el 25 de septiembre del 2012. Antes de eso, Coordinador General de Ayudas Culturales y Sociales de la Secretaría Particular. Estoy viendo, el Secretario General fue con Román Cifuentes, durante el interinato de Héctor López Santillán. Y antes de eso, Coordinador General de Ayudas Culturales y Sociales. En la Particular. En la Particular. Con Román Cifuentes. Es todo. Los demás han sido cargos en la Universidad de la Salle de Bajío. Yo digo, ¿dónde está el perfil de administrativista de este señor? ¿Dónde está? Pues en ningún lado. Tenemos al día de hoy 321 especialistas. Ahora, déjame decirte algo. Tampoco se nota un afán de premiar una larga trayectoria. Quizás en el caso de Baldovinos y en el caso de Cuauhtémoc, no. Entonces, ¿está mandando a sus cuates el gobernador al Tribunal de Contención Administrativa? Pues ¿de dónde viene el gobernador? También es abogado. Pues de la Salle. En el caso concreto yo sí lo veo. Las relaciones personales del licenciado Cuauhtémoc, pues es hermano de otra persona también muy cuestionada por la forma en que llegó al puesto. De Anderleticia Chávez Muñoz, actual presidenta de la Junta Local de Conciliación en Guanajuato. Que también llegó por dedazo. Además, su único... Esposa de Alfredo Línea Tamirano. Esposa de Alfredo Línea Tamirano. Que tampoco era laboralista. La señora siempre se ve desempeñada como académica en la Universidad de Salle. Muy estudiosos, yo no puedo decir que no. Pero no traen ni experiencia, ni especialidad en el tema. Y sobre todo, no traen una garantía de que vayan a ser imparciales. Tú hiciste una investigación, Roberto, que publicamos aquí, de cuántas personas han terminado la especialidad en Derecho Administrativo que imparte el propio tribunal. Así es. Al día de hoy son 321 egresados. Y vamos a encontrar muchos litigantes, el mismo personal del tribunal, casi todos, bueno, de hecho todos deben de dar la especialidad. Vamos a encontrar secretarios que tienen años en el mismo puesto y no pueden aspirar a nada más porque no están en la política. Tenemos muchos jueces administrativos con años de experiencia probada, con especialidad, que tampoco pueden aspirar al puesto. Entonces, la señal es mala, ¿no? La señal es mala. El gobernador, en su discurso, invita a la población a que estudien y se preparen. La verdad. Si quieren trabajar en el sector privado, yo creo que es válido. Pero si quieren trabajar en el sector público y estudias, no te garantiza nada. Hay que tener cuates. Hay que tener amigos, especialmente muy cercanos al gobernador, para poder llegar a puestos de decisión. Entonces, yo creo que eso es reprobable para alguien que aspira a ser presidente. ¿Cómo ven los dos? Les pregunto esto. El hecho de que instituciones como el Consejo Coordinador Empresarial de León o el Observatorio Ciudadano hayan también mostrado inquietud por este tema y le hayan pedido al gobernador que revisara esta decisión. Bueno, pues yo creo que es positivo que se hayan sumado, más que nada, bueno, aquí las inquietudes del licenciado. Él está bien empapado en cuestión de política. Y más que nada, bueno, pues para mí también creo que se suman a mi petición, lo más que yo la hice por la vía legal. Entonces, yo lo veo muy positivo de que estén al pendiente de estos acontecimientos que lo que estamos aquí comentando afectan la imparcialidad. Y más que nada, no llegan los más capaces, llegan los que son amigos, los que son cuates del gobernador. Ese es el problema que yo le veo. Vamos, a lo mejor si yo quisiera que yo también de administrativo no me considero capaz, ahorita no tengo la experiencia. Pero un día vas a ir a litigar a ese tribunal y tú quieres encontrarte magistrados imparciales. Y ahí es donde también me pudieran afectar y me veré afectado. Entonces, yo, como repito, yo insisto, yo lo hice más que nada por esa situación. Y más que nada que ahorita el amparo con la reforma que ya se ha sufrido, amplió la posibilidad del marco protector del amparo. Actualmente nada más eran las garantías, ahora son los derechos humanos las garantías. Entonces, con base en ello fue lo que yo dije, pues voy a peticionar el amparo. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a la suerte que corra este amparo interpuesto por usted, abogado, porque yo le voy a presentar un precedente importante. Roberto, para cerrar, ¿cómo ves? Pues muy bien, aquí algo que me da mucho gusto. Te preguntaba lo de la sociedad civil, ¿cómo ves esta suma? Esta suma, mira, algo importante y por eso lo quiero comentar. Ahora, ejerzo la carrera de abogado, desde el año 2011 he estado en el activismo, pero es bien curioso. ¿De abogado desde antes? Abogado desde antes, pero en el activismo y abogado activista desde el 2011. Desde el 2011 a la fecha jamás se había, un solo colega se había sumado a cuestionar los actos de gobierno. Yo aquí sí quiero felicitar al encierto, que es el primero, que se levanta. Por la vía jurídica. Por la vía jurídica, ya somos dos, digo, bueno, qué bueno, ¿no? Lo curioso es que la carrera de abogado es la más saturada del Estado, creo que ese contador ahí más o menos va. Entonces nos faltan abogados que se vengan sumando. Que se preocupan por la salvaguarda de un Estado de Derecho. Así es, y tenemos muchos colegios de abogados que no son compativos, son muy sumisos. Entonces, bueno, esa parte de integrar la sociedad a través de los gremios de abogados nos hace mucha falta. El tema de los empresarios es una voz que se escucha. Ojalá y el presidente del Consejo Coordinador, Gustavo Ubrayev, sigue insistiendo en el tema. Ya no se ha escuchado nada. Igual que el contador Alberto Ramos del Observatorio. Son temas que no debemos dejarlos pasar. Lo que he visto es que este tipo de situaciones el gobierno le apuesta a que se olviden. Entonces, conforme pasan los días, el tema lo va bajando de tono. De nosotros depende que no baje y que no pase. No va a pasar con otras luchas que tú has dado. Definitivo. Así es. Entonces, les quiero agradecer a ambos que hayan aceptado la invitación y permanezcamos en contacto, abogados, sobre todo con el tema del amparo. Roberto, por supuesto, con este y otros temas seguiremos en contacto. Así es. Muy buenas tardes. Gracias a los dos. Gracias. Voy a continuar. Vamos a enlazarnos un momento más a Miguel Allende con las dos activistas y artistas. Jesúsa Rodríguez, directora de teatro, una gente muy reconocida en México en el ámbito del teatro y del cine también. Y Liliana Felipe, cantante y actriz. Ellas, como habitantes ahora de San Miguel Allende, pues están en desacuerdo con que se vaya a nombrar a esa ciudad capital taurina de América, una gestión que está realizando el alcalde Ricardo Villarreal. Nos enlazamos después de la pausa.